he comprado subrayadores vamos estoy un poco ni estoy mucho más animada tío y claro con mis amigas les amo tío les amo les amo les amo está hablando con ahí también está súper plof bueno súper no me da mucha pena tío porque ahí está en o sea es como era como así sabes está en lo de war en lo de no en lo de universal estudios me parece maravilloso eh que se lo esté pasando genial pero me hago más o pena no poder extraer con ella sabiendo que es uno de sus sueños y que está también la parte la parte de harry potter que es el regalo de cumple sabes entonces como lo va a tener dos veces dice que no que lo de londres es distinto tal no sé qué pero estaba llorando más mona y no estaba yo con ella y me hubiera gustado eso en realidad este pensamiento es un poco egoísta porque es yo quiero estar con ella no entonces le digo he dicho entonces no tienes que tener ese pensamiento o sea es ha dicho que quería volverlo a ver a vivir así que no es tan mal y luego Anita me ha mandado una foto de su tortilla de patata y se me han caído la baba que bueno y entonces nada he estado con mis amigas y genial o sea que estoy genial de que ella está genial sabes hombre espero que conmigo se lo pase mejor porque espero hacer que se lo pase bien sabes voy a por los subrayadores nuevos y a por el boli nuevo que por algo me lo he comprado ahora os enseño me he cogido alguna cosilla más bolsa scalpers que es una de mis tiendas favoritas aunque tengo poca cosa porque es muy cara pero tengo muchos calcetines polvos del mercadona me he comprado un portaminas porque es que no paro de sacar cuando no tengo que subrayar y tengo que escribir no paro de sacarle punta al lápiz y pierdo tiempo pierdo tiempo y que ensucio todo sabes en plan flujo sueltamina y el lápiz ensucio entonces el lápiz para subrayar y esto para escribir esta vez no he subido al final soy tonta bueno luego subo espero por favor que no sea de punta gorda bien es de punta fina no pesa nada y como no pero siento chicos no tengo el trípode entonces la luz es lo que da lo que da pesa muy poco eh luego esto que me han dado en runy de que entro en un sorteo el rimel de Aida me he comprado se lo he copiado la base de mi hermana que se la he copiado el highlight highlighter que no tenía y lo he visto ahí y me lo he comprado los sobreadores y ya que se ha hecho de menos a Aida ¿Usted qué cree señorita? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Te he traído chicles? ¿Hola papá? ¿Te he traído chicles? ¿Hola papá? ¿Te he traído chicles? ¿De nada? ¿Y te he traído chasquis y doritos? ¿Qué buena? ¿Qué es? ¿Y papá no más está ni casa el abuelo? ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Te he traído! ¡Te he traído! ¡Te he traído! ¡Te he traído chicles y doritos! ¡Ah! ¡Pues están emocionando con los abuelos! ¡Ah! ¡Importante! ¿Me vas a subir? ¡Escúchame! ¡Se le ha caído el ojo! ¡Espera! ¡Se le ha caído el ojo! ¡Es una cruz! ¡Súbre importante para ella! ¡Es que me lo he ocupado así! ¡De las heridas tuyas! ¡No! ¡Nada! ¡Ahén! ¡Suscríbete al canal! ¡Májame!